¡Adiós! ¡Adiós! Otra vez el fuego y otra vez en la Comunidad Valenciana. Esta noche tres personas, todos miembros de la misma familia, han perdido la vida en un incendio en una vivienda de Villajoyosa. El aviso se ha producido pasadas las dos y cuarto de la madrugada por un fuego ocasionado en la planta decimoprimera de un edificio de 24. 15 personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo, aunque sin duda lo peor son esas tres vidas que se ha llevado el fuego. Resulta que hay una familia entera que ya no nos lo va a contar. Así que vamos a reaccionar de nuevo con rapidez, vamos a estar con toda la gente de la vila. Se han decretado tres días de luto que vamos a respetar y trasladar esa solidaridad desde toda la Comunidad Valenciana. Pero es verdad que estamos en un momento que es difícilmente interpretable. Un niño de cinco años ya no nos lo va a contar. Son las palabras del presidente de la Generalitat Valenciana en una primera reacción a esta catástrofe que llega en menos de dos semanas de la ocurrida en el incendio del barrio Campanar en Valencia. Vamos a repasar los titulares del día y conocemos más sobre lo que ha pasado en la vida. Macrooperación policial en San Vicente del Raspech contra una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos. La Policía Nacional ha conseguido liberar a 11 mujeres víctimas de explotación sexual. Hay 13 detenidos que las mantenían encerradas y hacinadas bajo una férrea vigilancia mediante un circuito de cámaras de vídeo en dos chalets habilitados como prostitutos. Buenos datos de empleo en Alicante. Durante el mes de febrero se han creado más de 3.800 puestos de trabajo en la provincia. Un dato con el que se consigue dar la vuelta al más registro del mes de enero, donde el fin de las compras navideñas mermó. La afiliación a la seguridad social, la construcción y la educación son dos sectores que han tenido un gran incremento. Y el sector que más aporta a la ciudad en materia económica y también de empleo es el turismo. Hoy el alcalde de Alicante ha recibido a la consellera de Turismo, a Nuria Montes. Durante la reunión han podido hablar de los asuntos que más preocupan al sector, como son la falta de plazas hoteleras en temporada alta y la necesidad de construir una segunda pista en un aeropuerto que cada vez cuenta con más pasajeros. El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante cuenta desde hoy con nuevas exposiciones temporales alrededor de la figura de Eusebio Sempere. Además, también se han presentado dos proyectos educativos que recorrerán diferentes colegios de la ciudad hasta el mes de junio. En unos minutos estamos en el Maca para conocer de cerca estas nuevas ofertas culturales. Y vamos ya con los deportes. Aitor Baró, cuéntanos. Buenas tardes, ¿cómo ha sido el fin de semana? Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes para nosotros, creo que para el Hércules no tanto. Y es que los blanquiazules ayer prácticamente dijeron adiós a la posibilidad de ser campeones y lograr el ascenso directo a Primera Federación a 0-0 frente al Europa en un partido que tuvo de todo. Después, en el tiempo de deportes, vemos las jugadas polémicas, las ocasiones, las palabras de Rubén Torrecilla y también analizamos la derrota del Intercity en casa del Ceuta. Arrancamos con esa noticia, ese incendio originado esta madrugada en una casa de Villa Joyosa. Tres personas, todos ellos miembros de una misma familia, han fallecido. Son concretamente un niño de solo cinco años, su padre y la abuela. El ayuntamiento ha decretado tres días de luto por la muerte de estas tres personas y ya esta mañana se podía ver las banderas del consistorio a media asta y con un crespón negro. El incendio se ha producido en la planta 11 de un edificio de 24 pisos y el aviso lo recibían los servicios de emergencia a las 2 y cuarto de la madrugada. Además de los fallecidos, los sanitarios han tenido que atender a 15 personas por inhalación y los bomberos han tenido que evacuar a más de 100 personas. La Policía Judicial de la Guardia Civil se encuentra trabajando para esclarecer las causas de este incendio. Estas son algunas de las primeras reacciones a esta nueva catástrofe. Cada vida tiene un valor incalculable, cada vida tiene un valor incalculable, pero 13. Decir que afortunadamente no hay más víctimas resulta una contradicción en sí misma. Decir que afortunadamente había otros heridos pero ninguno quedó ingresado porque eran daños leves por inhalación y que afortunadamente están todos dados de alta. Decir que afortunadamente no se ha extendido al resto del edificio como si vivimos en el desastre de Valencia. ¿Cómo puedo utilizar yo esta mañana la palabra afortunadamente no iba más cuando resulta que hay una familia entera que ya no nos lo va a contar? En nombre de la consellera, en el mío propio, expresar nuestro más profundo dolor y duelo por el incendio. De nuevo otro incendio que en Villajoyosa se ha cobrado hoy a tres víctimas. Un abuelo, un padre pequeño, doloroso donde, como se puede imaginar, consternados por esta nueva tragedia, solidaridad al máximo con los familiares, con el pueblo de Villajoyosa y, en fin, mostrar todo nuestro dolor pero también todo nuestro apoyo. Esas últimas palabras de Luis Barcala se han producido en la reunión que ha mantenido el alcalde de Alicante con la consellera de Turismo, con Nuria Montes. Una reunión donde han tratado los asuntos más importantes y las necesidades del principal sector productivo y económico de la ciudad, el turismo. Destaca la reivindicación, una vez más, de la segunda pista para el aeropuerto de Alicante. También han analizado la falta de plazas hoteleras ante el incremento de turistas en la temporada alta. Por ello, reclaman suelo para poder construir nuevos hoteles en la ciudad. Por un lado, en la generación de suelo de calidad para uso hotelero, tenemos un déficit importante de hoteles, tenemos un déficit de camas disponibles y una ciudad con el volumen que está moviendo ahora mismo, con el volumen previsible a futuro, con el turismo MICE, con la ampliación de líneas de cruceros, etc., etc., necesita tener una mayor oferta y luego la regulación y control de todo el alojamiento turístico. Acá te hemos dicho que es la tercera ciudad en importancia en la comunidad valenciana y tiene 7.300 camas hoteleras. Valencia está en aproximadamente 17.000, que es la segunda, y Benidorm está en 42.000, con lo cual fijaros los gaps o la capacidad de crecimiento que puede tener en este segmento. Y además nosotros apostamos sobre todo por el segmento de mayor calidad. Está en crear nueva planta hotelera y en también propiciar escenarios adecuados para que la planta hotelera de menor categoría, aquella que pueda estar actualmente construida y que pueda estar en categorías de 1, 2, 3 estrellas, pueda optar a una reforma integral y situarse en las categorías de superiores, 4, 4 estrellas superior, 5 estrellas o 5 estrellas de gran lujo. Ese creemos que es el segmento en el que la ciudad de Alicante se tiene que posicionar de una manera clara. El alcalde que ha presidido esta mañana en el Salón Azul del Ayuntamiento la toma de posesión de 10 agentes y de 2 bomberos que pasan a reforzar las plantillas de la Policía Local y del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante. Alicante cuenta desde hoy con nuevos miembros de la Policía Local y del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento. Concretamente son 12 funcionarios los que se han incorporado a los cuerpos de seguridad del Ayuntamiento. De mi más sincera enhorabuena. Hoy es un día muy importante para vosotros. Hoy se hace realidad algo por lo que habéis estado trabajando, por lo que habéis estado luchando que es incorporaros a la plantilla. Con estas incorporaciones el cuerpo de la Policía Local pasa a estar integrado por 530 efectivos y el de bomberos por 175. Dos instituciones de altísimo prestigio, de las mejores valoradas por los alicantinos. En vuestras manos recae a partir de hoy la responsabilidad de velar por la seguridad de todos y cada uno de nosotros. Este refuerzo del personal de seguridad se une al plan de mejora y renovación de la flota de vehículos, material y las sedes de la Policía Local y del Servicio de Bomberos. Para que la tranquilidad de la ciudad, para los que vivimos y para los que nos visitan, sea uno de esos puntos de referencia. Que de Alicante se hable como de una ciudad tranquila, una ciudad segura. Recientemente el Ayuntamiento ha destinado más de 6 millones de euros para la compra de chalecos antibalas, 10 motocicletas y 4 furgonetas para la Policía Local y de vestuario especializado y la adjudicación de mantenimiento de los coches de bomberos. Otro cuerpo de seguridad, la Policía Nacional, ha desarticulado en la comarca de la Alacantí una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos. Ha sido en San Vicente del Raspech, donde los agentes han liberado a 11 mujeres, entre ellas una menor de edad, que estaban siendo explotadas sexualmente. Hay 13 detenidos, 6 hombres y 7 mujeres, que presuntamente mantenían encerradas y hacinadas a las víctimas en dos chalets habilitados como prostíbulos y bajo vigilancia mediante un circuito de cámaras de vídeo. Las víctimas, además, eran obligadas a suministrar distintos tipos de drogas a los clientes que lo solicitaban. Hoy se han dado a conocer los datos del paro del mes de febrero en la provincia, que ha conseguido sobreponerse a un mal inicio de año. Al contrario, que en el mes de enero, que dejó cifras negativas por la destrucción de más de 12.000 empleos, Aricante ha cerrado el mes de febrero con la creación de 3.861 empleos nuevos. El número de cotizantes se ha situado este febrero en más de 722.000 personas, según los datos hechos públicos, este lunes por la Seguridad Social. Son, además, 22.000 afiliados más que los registrados en el mismo mes del año pasado. Con estos números, el paro baja en 587 personas y la cifra es un 0,44% inferior al acumulado en el mes anterior, en enero. En algunas industrias manufactureras, en algunos oficios, que se están quedando sin gente. Sin embargo, hay otras donde tenemos un gran nivel de paro. Creo que tenemos que trabajar mucho mejor en la transferencia del conocimiento, en la coordinación entre la formación profesional, la universidad y las empresas. Creo que esa conexión no la hemos terminado todavía. Por tanto, soy ambicioso, estamos satisfechos con los números de ahora, pero hay que avanzar mucho más en poder ofrecer al mercado lo que el mercado está precisando. Y ahí tenemos que ser mucho más ambiciosos, porque el objetivo es paro cero, no mejorar un mes solo un poquito. Fin de semana marcado por el temporal, sobre todo por el viento en la provincia de Alicante. Las fuertes rachas de viento llegaron a alcanzar máximas de hasta 100 kilómetros por hora en algunos puntos de la provincia que estaba en el día de ayer en alerta amarilla. El viento, precisamente, ha sido el culpable, el que ha obligado a suspender la mascleta de la Federación de Fogueres que estaba prevista en la calle Lérida, en el barrio Placarolinas. Además, el viento obligó a que el consorcio provincial de bomberos tuviera que realizar hasta 27 intervenciones. Durante el día de ayer las intervenciones han sido especialmente por caídas de árboles o ramas y desprendimiento de cascotes o de trozos de cornisas. Por suerte, solo ha habido que lamentar daños materiales en la vía pública y viviendas de particulares pese a las más de 200 llamadas que recibió el 112 por culpa del viento. Un viento que, sin embargo, no ha impedido que en el municipio de San Joan de Alacant se celebre el Día Mundial del Árbol, una jornada familiar para replantar uno de los parajes del municipio. San Joan celebra el Día del Árbol con una jornada de reforestación en el paraje de la Coix. La iniciativa organizada por las Concejalías de Medio Ambiente y Participación Ciudadana ha convocado a las asociaciones del municipio y ha animado a participar también a vecinos de todas las edades que, junto a la colaboración de los técnicos y del personal municipal de jardinería, han sido los encargados de la plantación. La jornada de hoy tiene una doble intención. Por una parte, vamos a celebrar una jornada medioambiental a través de una reforestación, coincidiendo que recientemente ha sido el Día del Árbol y siempre aprovechamos estas efemérides para hacer una jornada medioambiental. El año pasado ya vinimos a este mismo entorno de la Coix, que es precisamente el segundo del motivo y la intención que tenemos en realizar esto. El paraje de la Coix ha sido la zona elegida para esta iniciativa, un lugar tradicional cercano al Calvary, que se encuentra degradado y que el nuevo gobierno municipal pretende recuperar para el disfrute de los vecinos. Este es un espacio natural que, como podrás ver, es muy grande. Es un espacio natural que pertenece al Ayuntamiento de San Juan desde no hace mucho tiempo y es un espacio que el año pasado empezamos ya a habilitarlo, empezamos a condicionar todo el entorno y vamos a seguir durante toda la legislatura porque tengo la firme intención de que se convierta en un espacio referente en cuanto a una zona recreativa y una zona medioambiental para la localidad. El Ayuntamiento fue el encargado de aportar las herramientas y materiales necesarios, así como la cuba para el riego de plantación, una jornada que un año más fue todo un éxito. El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante ha presentado esta mañana dos exposiciones y un proyecto educativo de Eusebio Sempere. Allí está nuestra compañera Isabel Montaño. Isabel, ¿qué vamos a poder ver allí en el museo? Buenas tardes, Andrés. Efectivamente, esta mañana ha tenido lugar la presentación en el MACA de dos exposiciones e iniciativas de uno de los artistas alicantinos internacionalmente más reconocidos, todo un referente del arte contemporáneo, Eusebio Sempere. Todos los alicantinos y las alicantinas podrán visitar sus obras, algunas de ellas totalmente inéditas, compuestas por 50 obras y más de 2.000 documentos, entre los que se encuentran documentos personales, es como una carta que le escribió estando en París a su padre. Todo esto hasta el mes de junio. El MACA acerca al artista alicantino más internacional, de una forma más personal a través de dos exposiciones temporales. Al final, tanto la ciudad de Alicante como el MACA, como el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de Alicante, le debemos mucho a la figura de Eusebio Sempere, uno de los artistas alicantinos conocidos internacionalmente, por esa figura, ese movimiento, esa geometría, y en la que hoy inauguramos estas dos exposiciones en reconocimiento a esta efeméride alicantina. Eusebio Sempere, Aprender el oficio de pintor, y Eusebio Sempere, Abel Martín. La serigrafía, arte y mucho oficio giran en torno a la figura de la obra del artista alicantino. Eusebio Sempere, Aprender el oficio de pintor, recorre los primeros momentos del artista, ninguna de estas obras había sido expuesta en el MACA, y algunas son completamente inéditas. Son obras de juventud realizadas en los años de formación. Recordemos que Sempere nace en Onil, en el seno de una familia de artesanos del juguete, que la guerra civil impacta de manera determinante a la familia que pierde la fábrica y que tiene que rehacer su vida en Valencia. Una obra compuesta por documentos inéditos de su infancia y juventud. Eusebio Sempere, nuestro artista más internacional, y teníamos que estar aquí, teníamos que apoyar las actividades, y además creo que es una nueva etapa de colaboración, que ya lo he dicho, que como alicantina además me llena de orgullo. Hemos prolongado, podemos decirlo así, el año Sempere, vamos a unirlo con actividades, con un montón de propuestas, que se irán desvelando también a lo largo del año. Hasta el mes de junio, todos los alicantinos que se acerquen al Maca podrán conocer el arte contemporáneo de este artista que ha viajado por todo el mundo. Y los moros y cristianos de Villafranqueza, El Palamó, han llevado a cabo este fin de semana el relevo de cargos con la presentación de quienes serán sus representantes de este 2024. Los moros y cristianos de Villafranqueza, El Palamó, han presentado sus nuevos cargos y su programa de actos para este año. Hoy la comienza vuestro año, el cual lleváis preparando durante todo este año, y es el fruto de vuestro trabajo, el que se dará en las calles, del cual disfrutaremos todos, y aún seguro que serán unas sensacionales boatos con los que nos rehacéis a vuestra capital. La nueva junta está compuesta por mayores y jóvenes que trabajan por y para la fiesta. Y sobre todo por parte de las dos capitalías, tanto como la mora como la cristiana, espero que nos salga un buen tiempo para que se puedan lucir. También se ha puesto en relevancia la que será la máxima representante de la asociación, Sara López, abanderada mayor. Así de espectacular ha sido su puesta en escena, donde el alcalde de la ciudad, Luis Barcal, ha destacado su elegancia. Brillante en todos los sentidos, muy elegante, muy sobria, muy tradicional, como tiene que ser de la épica de nuestra historia, pero también de nuestras tradiciones. En un par de semanas, en un par de semanas, la pólvora de los arcabuces, la música, la vistosidad de las embajadas y de las entradas, nos harán entrar de nuevo, homenajeando al patrón. El 15 de marzo tendrá lugar el pregón y el calendario de actos tendrá sus días culminantes el fin de semana del 16 y 17 de marzo, cuando se celebren las embajadas Mora y Cristiana. En el apartado deportivo, hemos tenido un fin de semana de malos resultados. Aitor Baró, buenas de nuevo. ¿Se puede hacer larga la temporada para Intercity y Hércules? Bueno, para el Intercity más que para el Hércules, que va a tener que jugar un playoff y tiene que asumirlo. El Hércules se jugaba prácticamente las posibilidades que le quedaban de ser campeón este pasado domingo. Ayer, frente a la Europa en casa, el equipo de Torrecilla no pasó del empate a cero. Eso sí, puede hablar de esta jugada mal anulada por fuera de juego. Un posible penalti en el segundo tiempo, más un balón al palo de Samu Vázquez, uno de los mejores jugadores del Hércules en ataque siempre. Precisamente esta jugada que estamos viendo. Lo cierto es que los blanquiazules no pasaron del empate a cero y ahora se les complica mucho ser campeones, por no decir que lo tienen casi imposible. Torrecilla, después del partido, lamentaba que su equipo no tenga efectividad de cara a portería. Sensaciones que para mí hemos tenido en las ocasiones más claras. Esa es la realidad. Hemos tirado un palo. Creo que Agustín en la segunda parte tiene incluso dos de bajo los palos. Transiciones que podríamos haber hecho mucho daño si decidimos bien, porque le estábamos pillando tres centrales con los carreros altos y los robos con Alvarito en la primera parte hemos salido bastante bien. Nos ha faltado ese último pase. La segunda parte sí, ellos nos han sometido un poquito, pero sin hacer ocasiones claras de gol en el medio campo. Sí, nos jugaban por dentro, nos generaban superior a numérica, pero al final replegábamos bien y nos juntábamos. Creo que el último tercio de la segunda parte hemos estado mejor. Ya hemos cogido el dominio otra vez, hemos tenido ocasiones claras, hemos llegado. Ellos ya físicamente les costaba, no pasaban de medio campo y al final el fútbol va a dar acierto. Tampoco le fue bien al Intercity que cayó en Ceuta aunque sus opciones de entrar en el playoff eran a mínimas. Más el conjunto de Sandroni que jugó con 10 buena parte del partido y que no pudo mantener el empate en los minutos finales, acabó cayendo por 2-1 tras recibir un golazo de Meléndez ya en el tramo final de partido. Sandroni estaba contento con la actitud y el trabajo de su equipo, no con el resultado. Hemos ido creciendo en el partido. Creo que estábamos ya relativamente cómodos, salvo alguna situación, pero estábamos cómodos en la primera parte y bueno, hay una expulsión y un gol en la última jugada del primer tiempo y eso complica todo. A partir de ahí, la segunda parte creo que es para estar orgulloso del equipo. en este campo contra este rival el nivel que han dado. No hemos sabido controlar tras gol el empate, nos ha metido un golazo Ale, ellos estaban muy, muy, muy nerviosos y bueno, el partido ahí ha terminado. También hubo doble derrota en el balonmano, solo H.L. Alicante que puso la sexta consecutiva salvo a la honrilla en este fin de semana. Al menos una buena noticia que contar también en la tertulia de esta tarde, ¿no? Con todos los detalles y el mejor análisis. Para no perdérselo, te vemos luego. Hasta luego. Nosotros lo dejamos por hoy como siempre recordándoles que pueden seguir informados en la web alacantiteweb.com en las redes sociales y en la aplicación también para móviles de Alacantitelevisión. Les dejamos con el tiempo con Jordi Payá y regresamos mañana con más actualidad. Pasen buena tarde.